Sí, gracias a Dios se está vendiendo. Por supuesto que también, pienso, tiene que ver todos los planes de pago y las facilidades que uno le está dando al cliente hoy, ¿no? Así que sí, la verdad que podríamos decir que son satisfactorias las ventas. En el rubro que usted maneja, digamos, la decoración o por ahí el más, el souvenir o alguna decoración, ¿son lo que la gente opta por un regalo así o no? Nosotros, la verdad que nuestro rubro tiene todo un poco. Desde decoración hasta todo lo que es utilitario como mate, termos, el tema de telas, ropa, carteras, o sea que la variedad es amplia acá. Te podría decir que se vende de todo. O sea, en cada producto siempre hay algo que sale. Y en estos días estamos vendiendo de todo. Gracias a Dios, sí. ¿Podrías añadir así un poquito más de cuáles son los elementos que más se llevan? ¿Quién más viene a comprar, mamá, papá, los niños, exclusivamente para regalos, digamos? Y papá, mamá y los novios, las novias, para regalarle a sus chicos. Los amigos, algunos amigos también. Bueno, eso también es bastante variadito, digamos. ¿Cómo podrías evaluar esto de las facilidades de pago nombradas antes? Con la tarjeta, el plan ahora, ¿qué podrías contar de eso? Bien, ese plan ahora de 6 y 12 cuotas, que eso le da mucha facilidad al cliente para comprar. Nosotros aparte tenemos uno también para el que no es el de la tarjeta en 3 pagos sin interés. Descuentos en efectivo. Todos los productos en nuestro local tienen descuentos en efectivo, digamos. Entonces eso también lo hace, le hace agradable al cliente, digamos, comprar. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Si querés ir cerrando, ¿cómo se da esto de las fiestas, Año Nuevo, Navidad? ¿Se vende lo mismo? ¿La gente se va de vacaciones? ¿Cómo funciona esto? Todos los años se vende en esta época. Para las fiestas, para Nochebuena, más que nada ahora, para Nochebuena se vende, siempre se vende. Para las fiestas se vende y en las vacaciones nosotros con el turismo también trabajamos. Bueno, acá en nuestro rubro la gente viene y pide mucha fotografía, impresión de fotografía rápida. Con el portarretratos, a veces piden ampliaciones para un cuadro para regalar para la mamá de la familia. Las impresiones de las fotografías chiquitas, tipo pólaro y para colgar en el arbolito. Cosas pequeñas. Solamente un familiar aparece en la foto, dos, varios, los novios se regalan. ¿Cómo funciona también? Hay de todo. Más que nada es familia. Pero los novios, los aniversarios, los recuerdos, el cumple mes, el fin de año juntos también. ¿Cómo son las facilidades de pago? ¿La gente regala, compra? ¿Hay un movimiento en esta temporada? Estos días mejoró muchísimo porque salió el aguinaldo, la gente tiene ganas de regalar y pasar bien. Entonces, sí, y tenemos pago contado, débito, tarjetas. ¿También están adheridos los programas de la obra? ¿Tarjetas sin interés no? No. Tarjetas del tipo ahora 12, no. Sí tenemos mercado pago. ¿Cómo podés evaluar esto desde el fin de año? ¿Se mantiene la venta hasta año nuevo o cómo funciona? Bueno, yo creo que se mantiene hasta Reyes. Estamos con la expectativa y esperando que pase eso.